Hoy os traigo una sorpresa, vamos a reciclar una botella pero con pintura casera para esmerilar una pintura semi-transparente que podremos hacer de forma casera vamos a necesitar unas gotas de pintura acrílica y harina de maíz o maicena una cucharadita con esto vamos a tener suficiente para pintar la botella también vamos a poner una cucharadita también aproximada de cola blanca, cola de carpintero y lo vamos a mezclar todo lo mezclamos muy bien que no quede ningún grumo ya tenemos la pintura preparada y ahora la vamos a aplicar con una esponja sobre toda la parte del cuerpo de la botella cuanto más espesa sea la capa de pintura que apliquemos más opaca se verá y cuanto más finita sea la capa, más extendida esté la pintura, más transparente quedará entonces eso ya lo dejo a tu gusto yo voy a dar la capa bastante espesita para que quede el efecto esmerilado pero no transparente vamos a ir pintando más o menos hasta la mitad del cuello de la botella ya se ha secado la pintura como podéis ver ha quedado un color y un efecto súper chulo como veis tampoco he pintado hasta arriba de la botella sino hasta la mitad del cuello esa zona la vamos a pintar con pintura acrílica tal cual sin agregarle nada ni maicena ni cola simplemente la misma pintura que hemos utilizado la vamos a aplicar con el pincel o mejor con la esponjita para ir difuminándola de esta forma tenemos que crear un efecto degradado entre la pintura acrílica normal y la pintura esmerilada para que no se note el corte tenemos que difuminar con la esponja de manera que quede un corte suavecito tal y como estáis viendo en la imagen como el tapón tiene una capa de pintura plástica le voy a aplicar encima de esa capa una capa de gesso para poder aplicar otra capa de pintura diferente y una vez seco el gesso lo vamos a pintar del mismo color que hemos utilizado para pintar el cuello de la botella si es necesario aplicaremos dos capas de pintura para que quede de un color uniforme con porcelana fría voy a hacer unos adornos para el tapón voy a coger un poquito y voy a cerrar el paquete para que no se me vaya a estropear el resto de porcelana esta porcelana hay que mantenerla cerrada para que te dure muchísimo si no dejas ninguna gota de aire dentro del paquete te puede durar un montón yo lo que hago es ponerle una pinza de estas como veis la cierro muy bien y me dura meses voy a hacer una bolita aplastada del tamaño aproximado al que tiene el tapón de la botella vamos a llenar ese circulito de flores para ello vamos a hacer un fideito pequeño lo aplastamos y lo enrollamos para formar una flor ahora vamos a cortar la parte de atrás para que nos quede más pequeñita y ya tenemos un capullito de rosa lo pegaremos ahí vamos a hacer varios capullitos de esta misma forma hacemos otro fideito lo aplastamos que quede muy aplastadito y de nuevo lo vamos a enrollar de esta forma otro capullito de rosa veis que fácil y ahora con la tijera le cortamos la parte de atrás para que quede más pequeñito así vamos a hacer varias rositas también vamos a hacer algunas hojas hacemos un circulito después le damos forma de lágrima y lo aplastamos de esta forma ya tenemos la hoja y ahora con una tijera o cualquier otro elemento vamos a marcar las nervaduras de la hoja es muy fácil como veis no tiene ninguna complicación vamos a hacer también varias hojitas pequeñas para ir acoplando así en el tapón de la botella ya tengo las flores y las hojitas y ahora las voy a pegar con un poquito de cola blanca las voy a retirar primero vamos a pegar el circulito la base digamos en el tapón de la botella ponemos un poquito de cola blanca la extendemos con el pincel y lo pegamos en el tapón apretamos un poquito con el tapón de la hoja apretamos un poquito con los dedos para que se quede completamente sujeto y ahora con la cola blanca vamos a ir pegando las florecitas y las hojas voy a ir colocando las hojas de forma que taparé lo que es el círculo base que puse primero lo voy a tapar con las hojas y otra forma que he pensado hacer mucho más rápida es marcar las nervaduras de la hoja una vez que ya está pegada ya tengo todas las florecitas y las hojas pegadas en el tapón y ahora las voy a pintar del mismo color ciruela que había pintado el tapón para pintar podéis esperar que la porcelana fría esté seca o podéis hacerlo con la porcelana todavía húmeda simplemente tenéis que dar suavecito con el pincel para el decoupage voy a utilizar esta servilleta y voy a recortar dos de las rosas para decorar la botella para recortar la servilleta simplemente tenemos que ir humedeciendo la zona por donde queremos recortar quitamos las dos capas blancas de la servilleta nos quedamos con la capa decorada y ahora vamos a ir recortando la rosa vamos a ir quitando lo máximo posible de zona blanca y dejando el contorno de la rosa con un pincel y un poquito de agua vamos humedeciendo el contorno por donde queremos romper la servilleta y por ahí la vamos cortando es súper fácil para hacer decoupage sin arrugas vamos a necesitar una bolsita de plástico extendemos el pegamento en la zona aproximada que nos va a ocupar la servilleta ponemos la servilleta sobre el pegamento y con los dedos vamos a dar pequeños toquecitos para ajustar la servilleta sin apretar muy suavemente después ponemos la bolsa de plástico encima y ahora sí ya podemos hacer presión para que la servilleta se quede completamente pegada después aplicaremos una capa de pegamento por encima para terminar de sellarla cuando esté seca esta flor pondremos otra en la otra cara de la botella con pintura acrílica dorada y un pincel lo más finito que podáis vamos a pintar un poquito de dorado alrededor de la rosa yo voy a pintar una línea muy muy finita como el papel blanco no me ha quedado completamente transparente al hacerle el decoupage voy a hacerle un marco a toda la zona que ocupa la servilleta con esta pintura acrílica dorada va a quedar súper chulo ya se ha secado la pintura del tapón y ahora con un pincel de cerdas duras y muy muy poquita pintura vamos a marcar los relieves que habíamos puesto con porcelana fría sobre el tapón vamos a ver la técnica del pincel seco muy poquita pintura para marcar los relieves para terminar aplicaremos una capa de barniz para sellar toda la pintura y el decoupage y aquí tenemos nuestro trabajo terminado para decorar el cuello de la botella le puse un medallón que hice en otro trabajo anterior también hecho con porcelana fría en fin, espero que te haya gustado si es así, déjame un comentario dale a like y no olvides compartir este trabajo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo y nada más ya me despido un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos y nos vemos en el próximo vídeo ó invert unreasonable y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo